Los Ángeles, una ciudad desafiante para Pablo y Junior, en su barrio no aceptan errores, ni traiciones, me debes tu vida amigo. Le debemos 20 mil dólares a Capone, el maldito dice que matamos a sus hombres. Las deudas se pagan o se pagan. Trabajas para mí, ¿recuerdas? Ahora el máximo reto está en el salón de clases. Me agrada cuando me hablas así, maestra. Sé que puedo ser un patán, lo sé. No puedes hacerte el duro toda la vida, Pablo. En algún momento tendrás que bajar la guardia y dejar entrar a las personas. Si ustedes piensan diferente, serán diferentes. Goya Robles, Mauricio Mendoza, Jolene Lenz, Nick R. Hernández. Palabra de Gánster, distribuido por Cine Latino.